¡Oh! ¡La pura zorra! Que lo están de puta la hueada se parte ¡Mira Sama! ¿Qué? ¡Un pico! ¡Ah ya! Bueno, ese concierto iba dedicado a todos los ratis, tiras y policías de investigaciones de Chile ¡Ay culiao, voy a escuchar! Incluyendo... ¡Voy a escuchar! Incluyendo a las ratis y a los ratis Porque las minas culiao de los ratis hay algunas no más ricas, bueno Y el culiao que los contesta el teléfono se cree solo Y si me lo pillo enfrente le saco la concha de su madre al culiao ¡Ratis culiao! ¡Mira cómo me hacen las nalgas! ¡Ay! Igual se va un poquito gay pero... Igual nos gustan las minas un poco ¡Mira los cachetes de barco! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Ratis culiao!